Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé qué estás pensando Llevo tiempo un tindandro Ya que soy dadi dandro Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando un leve bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer cuando el amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y un piquero, dale viaje Empecemos lento, después al baje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Llevo tu boca en los gritos Y que vives tu averido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, fuerte Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Llevo tu boca en los gritos Y que vives tu averido Despacito Gracias 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 No 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 No